El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó balance sobre los hechos de violencia que marcaron la Semana Santa y que dejaron tres personas fallecidas. Uno de los casos, el menor de edad que fue víctima de homicidio, al parecer por un tema pasional. En jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja, durante la Semana Santa se presentaron tres hechos relacionados con afectación en contra de la vida. En la vigencia del 2023 se presentaron cinco hechos con una reducción de menos dos casos. El primero de ellos, el 27 de marzo, en el barrio Arenal, donde resulta víctima un adolescente de 16 años y de este hecho se presenta de manera voluntaria un adolescente de 16 años, el cual ingresa al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y el hecho, los móviles se tratarían de motivos pasionales. El segundo caso se presentó el mismo día, 27 de marzo, donde un hombre perdió la vida cuando fue víctima de un atentado sicarial en el asentamiento humano La Fe, en la Comuna 7 de la ciudad. Donde resulta lesionado un particular de 29 años, Luis Guillermo Niño Silva, con tres heridas a la altura del toras y una herida en el brazo izquierdo. Es de resaltar que esta persona, al parecer, se encontraba vendiendo estupefacientes en el sector conocido como el caño. Y esta persona tenía varias anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes. Tenemos identificado el victimario y estamos en el proceso de individualización y judicialización. El 29 de marzo, en horas de la madrugada, fue último de un joven de 29 años conocido como Moñito. Las autoridades entregaron reporte de este caso y aseguraron que tienen identificado al victimario de este hecho. En el barrio 20 de enero de la Comuna 3, donde resulta afectado una persona de 29 años, Jason Alexander Marqués Bustos, conocido con el alias de Moñito, se encontraba departiendo con su pareja sentimental, donde llegan dos sujetos y le propinan varios impactos con arma de fuego. De resaltar que la víctima presentaba medida de detención domiciliaria y además tenía varias anotaciones por diferentes delitos, fuga de presos, hurto, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. De este caso, también ya está identificado el posible agresor y estamos en el proceso de individualización y de judicialización de los responsables. La comunidad espera que las autoridades continúen trabajando en los procesos de captura y judicialización con el fin de que no se sigan reportando hechos de homicidio en la ciudad.